Listín diario, vamos Don Burgo con el listín, no está rezando, amenaza y tiene con que los cazaremos y les haremos pagar, ay mamacita, dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a los atentados del Estado Islámico en Kabul, capital de Afganistán, donde se cuentan 72 muertos, entre ellos varios militares y ciudadanos estadounidenses, el presidente Joe Biden hace una pausa ayer mientras escuchaba una pregunta desde el salón este en la Casa Blanca sobre los atentados con bombas en el aeropuerto de Kabul, que mataron al menos 13 miembro del servicio estadounidense, los cazaremos y les haremos pagar, dijo Biden sobre los autores del ataque, reivindicado por el Estado Islámico, nos acostamos con guerra, nos levantamos con guerra, vivimos con guerra, ay las religiones, ese maldito fanatismo. Los huiferos, ¿y quiénes son esos? ¿O los huiferos? Ah, y la gran estafa con las señales de internet, la reventa de internet, ¿y cómo que eso se revende? Yo tengo un router y le vendo a los vecinos. Ah, bueno, yo tengo una hermana que hace que usa internet, en el centro de la capital. ¿Se lo roba? No, le compra a un vecino. Le compra a un vecino. Yo no sé cuánto que ella le paga, pero esa es su posibilidad. En la calle San Juan, aquí en el barrio, no la velaté así. No, pero no es ella, el vecino, ella es una clienta, una necesitada, una excluida, ¿cómo le llaman cuando usted no tiene acceso? ¿Ella pertenece a la marginalidad o es víctima de la brecha digital? Ay, oh, eso. Saludo a mi hermanita, Melvin, iba conmigo para allá, para San Juan, a ver, a su mamá en la mata, Tomasina, y se me desmontó del viaje. Ah, sí, ok. Dice que cuidando una nieta, ese abuelo así no va, no. Vamos. Jueza decide mantener preso a Alexis Medina, lucha contra el pie diabético, Mariela Vicini, editorial, la red de traumas, trata sobre los hospitales traumatológicos en República Dominicana y la falta de mayor cantidad de esos hospitales. Hasta aquí en Listing Diario. Así es, don Geo, vamos con el periódico hoy, de este viernes, 27 de agosto, dice el terrorismo deja 73 muertos. En Afganistán, ah, que no era el hoy. El Caribe. Disculpa, Burgos, realmente hiciste la advertencia. Rompimos la dinámica hoy. A esta hora estoy durmiendo, Burgos. Hubo una disrupción. Vamos con el Caribe. Dice que el diálogo convocado por el Ejecutivo no tiene mediador. Monseñor Agrippino Núñez Collado jugó ese rol por casi 36 años. La consulta de Abinader será coordinada por el Consejo Económico y Social. Atentados causan 72 muertos en Kabul. Dos atentados terroristas en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán, reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico, dejaron al menos 72 muertos. Y 140 heridos, en su mayoría afganos, que trataban de subir a algunos de los vuelos de evacuación de los países aliados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió venganza contra los autores. Empresas reclaman al Indotel... ...de internet en el país. Asociación de Empresas de Comunicaciones y Tecnologías afirma que afecta a las concesionarias formales, a los usuarios y al propio Estado. Pero al que usted se refiere, Joe, no es a este, no, este es otro. Este es otro tipo de venta de la internet. No es ese, no, no es uno que usted paga desde su casa y usted conecta a otras personas, no, no es ese. Hay otro tipo de venta. Sí, es uno que no paga ninguno. Ah, ya. Las cajas chicas del presidente Abinader considera que hay inversiones que debieron hacerse hace tiempo para como radares y un laboratorio para el Inasif. Pone en marcha la Agenda Digital 2030. El objetivo es convertir a la República Dominicana en un referente tecnológico de la región latinoamericana. El proyecto de ley procura haya tratamiento a salud mental. Ya fue introducido en la Cámara Baja y tiene por objetivo garantizar también acceso y prevención. Ahora agotarán un proceso de estudios y consultas. República Dominicana busca retomar exportación de carne de res a Estados Unidos. Abinader e Hipólito sonríen. ¿Qué le habrá dicho Hipólito a Luis? Esos par de cuentos plebe. Ay, Dios. Hipólito ayer mandó a que se jodan al que no se quiere vacunar contra la COVID y al que no quiere comer carne de puerco, que él se la acarta. Y el que no se la coma, que se joda, dijo él. Sí, me comió una carnita ya de serlo así. Ah, antes de ayer yo le di a una chuletica. A Binader e Hipólito sonríen en el acto de juramentación de la nueva directiva de Confenagro, donde el mandatario dio buenas nuevas para la ganadería. En el centro de ellos está el señor Erick Rivero. Riendo todos. Graba, Erick. Es un amor, un primer. Sí, eso es. A mí me encanta. Un amor. Hipólito es un hombre muy, muy versátil. Es una bella persona, diría mi mamá. Sí, sí, sí. Es una bella persona. Aunque son rojas, cuando hace unos... Sí, tira unos chistes. Muy buenos, sí. Muy buenos que son esos chistes de Hipólito. Sí, me encantan. Este es el Caribe, don Geo. Vamos con... ¿Cuál leemos? El día. El día, sí. Ah, pero mire, el día. Sí. Vámonos con el día. Johnny Ventura, concierto en Sonoro el 24 de septiembre. Creo que ahí está Wilfrido Valga en eso. Dos atentados en el aeropuerto de Kabul dejan 72 muertos. Escuelas elevados y túneles construidos en zonas sísmicas. El gobierno intervendrá a esas obras y también hospitales ante el peligro de un colapso por terremotos de gran magnitud. Marileidy Paulino llega en primer lugar en los deportes. Gobierno presenta la Agenda Digital 2030. Organización Mundial de la Salud de Inocer y el UNICEF piden a países abrir escuelas. Educación y los colegios privados consensúan dar clases presenciales. Hasta aquí el nuevo diario. ¿Es verdad que Eduard Tavares está por ahí? ¿Está o no está?